A ver chicos, muy buenas tardes. Bueno, continuamos con la parte de resolución matemática con el Tom, a ver el día de hoy, que es el orden de información número 2, ¿ya? Orden de información número 2. ¿En qué consiste nuestro tema del día de hoy? Orden de información número 1. Normalmente los problemas de examen de admisión te dan textos. Esos textos tú tienes que interpretar. ¿Está bien? Interpretar. Interpretarlos sin resolverlos, ¿no? Pero ¿cómo quieres resolverlo? Hay problemas en las cuales tú vas a completar métodos, ¿no? Cuando uno de esos métodos de la clase pasada era el ordenamiento lineal y circular. Y ahora, ya volvíamos a ver, ¿no? Volvíamos a ver lo que son los cuadros de decisión. ¿Ya? Proción básica y esencial. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Mira, ustedes ante unos años anteriores, en que no hayan visto este tema, creo que está de más, ¿no? O también nos habla de publicar. ¿Cómo es eso? Mira, te van a decir, por ejemplo, nos vamos a tener una tabla de remunerado de decisión, en una tienda. Tú te dices, ¿no? Digamos a Pepito, Tete, Juanacito, y una chica, a ver, Carla, Carla. Estas tres personas tienen una mascota. Oye, no. Son hinchas de un equipo. ¿Qué equipos están disponibles? La U, Alguien de Salinas y Sporting Vizcar. ¿Está bien? Alguien está. Así vas a tener que llenar, ¿no? Acá vas a robar el número de tres personas y acá los dos, ¿ya? ¿Qué dice el pepe? Alguien te puede decir, Pepe no es de la U. O sea, cuando te dicen así, Pepe no es de la U, tú lo que vas a hacer es que nada. Es una asa, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque Pepe no va a pertenecer a la U. ¿No? No puede ser la U. A ver, ¿qué más? Te puede decir, Juan, ¿no? Juan, eh, odia, odia a los monos, odia a los monos, Juan odia a los monos, y odia, odia a todo lo que es el celeste. Odia a los monos, normalmente al ver el celeste lo que dicen así, no, un monos, y todo lo que tiene que ver con los principios celestes, o los celestes. Entonces, por obligación, yo puedo asegurar que Juan es de la U. Cuando tú aseguras que Juan es de la U, Juan es de la U, Juan es de la U, 50. Ya, a ver. A ver, chicos, entonces, cuando tú encuentras esta buena, cuando encuentras esta buena, ¿quién no te va a pasar? Cuando encuentras esta buena, esta buena tiene poder. Es decir, todo lo que está en lo de las, va a ser las, para los coches, también para la derecha, para las largas, así que está. ¿Está bien? Porque siempre, cuando encuentras en la U nos vamos a picar una cruz, y todo lo que incluye esta cruz, vamos a hacer nada, 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 nada. ¿Ya? También te dicen de repente que a Juan le gusta, siempre va al Lima al entrar a su equipo. Si no está en la cruz, el centro de 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 la cruz. O sea, profe, cada vez de cristal. Como bien, ¿constrato lo que dice la cruz? Profe, cruz, cruz, cruz. Polizontal, vertical, lleno de aspica, profe, ya, listo. Profe, acá, hasta, nada más, ahora en horizontal, profe, hasta. Listo. Esto es la solidaridad que vas a hacer. Ah, para mantener un espacio, en ese lugar debería ir a la persona que fue, ¿no? Entonces, hijo, lugar, nada más. Entonces, ahí estamos preguntando, ¿qué tipo es Pepe? O bien, usted es Pepe, que va a ir el último. ¿Cuál de qué tipo es Pepe? De la Uribe. Listo. Y de esa manera se pone en algo, ¿no? Con buenas y malas, ¿ya? Con buenas y malas. A ver, profe, entonces vamos a resolver la separatita que se te ha alejado también. La separatita que se te ha alejado y vamos a resolver. A ver, el juego lógico número uno. El juego uno. A ver, ¿qué dice el juego número uno? Vamos a poner acá, a ver. Vamos a compartir pantalla el juego número uno. Después, ¿dónde está? A ver, ahí está el ejercicio, ¿ya? El juego uno dice, Jorge, Juan, Julio y William practican los siguientes deportes. O sea, eso voy a colocar acá, ¿ya? Vamos a empezar a empezar, pero Jorge, ahí está Jorge, Juan, Julio y William, ¿no? Jorge, Juan, Julio, ahí está, y William, ahí está Julio. ¿Verdad? Ahí está, sí, está el ejercicio, ¿no? Ya, listo. Sus deportes son, básquet, fútbol, tenis, y matación. Ya, listo. ¿Qué es lo que te dice el texto? Jorge, Julio tiene miedo al agua, pues no sabe a nadar. A ver, ¿cómo llenamos eso? ¿Por qué? Jorge, Julio tiene miedo al agua y no sabe a nadar. Ubico a Jorge, por ende, no puede practicar a nadar. Jorge no puede practicar a nadar. Julio tampoco, porque tiene miedo al agua y no sabe. ¿Viste? ¿Qué más, profe? ¿Qué más dice tu texto? A ver, vamos a ver, ¿qué más dice tu texto? Ya llené eso. William, Jorge y el que practica tenis. William, Jorge y el que practica tenis. O sea, William no practica tenis, porque son tres personas distintas. William, Jorge y el que practica tenis estuvieron juntos en el mismo colegio. O sea, William, Jorge y el que practica tenis. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tres son diferentes. William, Jorge y el que practica tenis. Por ende, por lo tanto, Jorge no puede ser el que practica tenis. Ni William puede ser el que practica tenis. Entonces, ¿no? Jorge, Julio, no puede ser el que practica tenis, Jorge. No puede ser el que practica tenis. Entonces, ¿quién más no podría ser? ¿Quién más no podría ser? William, ¿no? William tampoco puede ser el que practica tenis. Entonces, William tampoco puede ser el que practica tenis. ¿Qué más dice tu texto? ¿Qué más? A ver, vamos a revisar. Dice, Juan y su hermano practican básquet. Juan y su hermano practican básquet. O sea, Juan y su hermano van a practicar básquet. O sea, Juan y su hermano van a practicar básquet. Última vez, encontré la rueda. Cuando encuentra la rueda ya se llena. Pues, Jorge, todo esto de la fruta lleno de azúcar. Y en horizontal también con el general de azúcar. Pero, pues, miren, en este horizontal hay un hueco. Por ende, el único que queda sería la azúcar. Pero, ¿qué se encuentra la azúcar? Entonces, ¿cómo no es presente? ¿Se ha visto? ¿Se ha visto? Pues, mira, acá me queda un hueco nomás, ¿verdad? Acá tiene que salir así. Porque acá también me queda otro hueco. Ahí también va a salir así. Y listo. Ya llegaste todo. ¿Vale? Ahora vamos a responder tus preguntas. ¿Qué dice? La pregunta número uno. ¿Quién practica natación? A ver, según ese gráfico, ¿quién está practicando natación? Natación, a ver, ¿quién practica? Búrguer. Entonces, mi respuesta sería búrguer. Dos. ¿Qué dice el número dos? ¿Qué deporte practica Jorge? ¿Qué deporte practica Jorge? Dos. A ver, vamos un poco. Dos. ¿Qué deporte practica Jorge? Jorge está practicando fútbol. A profe, mi respuesta va a ser ya búrguer. Está. ¿Qué más, profe? ¿Qué más? Siga, siga. ¿Con quién estudiaron Jorge y William en el mismo colegio? William y Jorge estudiaron con la que practica tenis. Entonces, ¿quién practica tenis? Búrguer. O sea, el número tres. Y la que se estudió con Júrguer. Listo. O sea, de esa manera, acabó ese ejercicio. El Juego Lógico 1. Ahora hacemos el Juego Lógico 2. ¿Ya? Vamos a resolver el Juego Lógico 2, chicos. A ver, me van a ayudar. Me van a ayudar también. Es cuestión fácil, además. A ver, el Juego Lógico 2. ¿Qué es lo que dice el Juego Lógico 2? A ver, ¿de quién te están hablando en el Juego Lógico 2? Danco, Koki y Pipo. Son tres amigos. Ya, danco, Koki y Pipo. Son tres amigos. Entonces, vamos a terminar. El Juego Lógico 2. Para poder resolver. El Juego Lógico 2. Ya, para más o menos que sea así. A buscar. ¿Dónde estás? Pues, para más o menos que sea así. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está. Danco, Koki y Pipo. Son tres amigos. Lo ubicamos a esos tres amigos. Danco, Koki y Pipo. A ver, a ver, a ver. Danco, Koki y Pipo. Lo vamos a ubicar a esos tres panturases. A esos peces. A ver, empezamos a llenar. Danco, Koki y Pipo. Uniramos a los dos. Danco, ahí está. Koki, ahí está Koki. Pipo, ahí está Pipo. ¿Y a qué pasó con ellos? Ellos son tres amigos que tienen perros cuyos nombres son igual. Danco, Koki y Pipo. Pero que su nombre son Danco, Koki y Pipo. Y el niño es la... ¿Qué más dice? Aunque no necesariamente en esa orden, además se sabe lo siguiente. Ningún perro tiene el nombre de su dueño. Ningún perro tiene el nombre de su dueño. ¿Cómo es eso que ningún perro tiene el nombre de su dueño? Ningún perro, acá no perros. Acá los perros y el otro va con las personas. Ningún perro tiene el nombre de su dueño. ¿Se atán o no puede ser Danco? A la profe, o sea, acá no puede estar Danco. No puede estar Danco. Koki, Koki, Koki no puede ser. Pipo, Koki no puede ser. Eso tendría que decir que ningún perro tiene el nombre de su dueño. ¿Está bien? ¿Qué más, profe? ¿Qué más dice tu problema? Dice, el perro de Danco tiene el mismo nombre que el dueño de Koki. El perro de Danco. El perro de Danco tiene el mismo nombre que el perro, a ver, vamos a razonar un poco esto. El perro de Danco, o sea, la persona de Danco, tiene el mismo nombre que el dueño de Koki. Koki es el perro, a ver, Danco, el perro de Danco, la persona llamada Danco, tiene el mismo nombre que el dueño de Koki. Koki, comparto la pantalla de Koki, comparto la pantalla de esto para que lo puedan ver y analizar. Ahí está. El perro de Danco. Acá está Danco. Danco puede tener a él con dos. Como bastón. Puede ser Koki o puede ser Pico. El perro dice, ¿qué pasa con tu perro? Dice que tiene el mismo nombre que el dueño de Koki. El dueño de Koki. El dueño de Koki. Tiene el mismo nombre que el dueño de Koki. A ver, listo, entonces, empezamos a desarrollar ese capítulo. Entonces, a ver, sería así. El perro de Danco, como te digo, en el caso de un evento, puede ser o bien Koki o bien Kiko. Dice que tiene el mismo nombre que el dueño de Koki. O sea, el dueño de Koki. El dueño de Koki, el dueño de Koki, obviamente no va a ser Koki, ¿no? ¿Veis? El perro de Danco tiene el mismo nombre que el dueño de Koki. O sea, Koki, su dueño no va a ser Koki. Koki. Bueno, la profilación tiene que ser Kiko. Profe, entonces, encontré la voz. Repito, repito, ¿ah? El perro de Danco, ¿no? Profe, puede ser Koki o Kiko. Este perro, dice, va a tener el mismo nombre que el dueño de Koki. El nombre del dueño de Koki. O sea, hemos quedado que Koki no puede ser Koki, ¿no? No puede ser Koki. Por obligación, el dueño de Koki, la única persona que tiene que ser Kiko. A ver, en este caso. Entonces, el profe sería, entonces, Danco, sería Koki. Profe, le encontré la buena. Mira, entonces, acá está la buena. Mala, mala, mala. Profe, ya, mira, acá está la buena. Mala, mala. Con la buena. Listo, ya llenaste todo. ¿Qué es lo que te están pidiendo en el número, en el juego número 2? ¿Cómo se llama el perro de Koki? Este es el juego número 2. El número 4. Dice, ¿cómo se llama el perro de Koki? El perro de Koki se llama Dan. Porque respuesta acá sería Dan. Listo. Cinco. ¿Quién es el dueño del pico? Pico. El dueño del pico, ¿quién es? Dan. Cinco. También sería Dan. Dan. Listo. ¿Qué más, profe? El 6, ya, nada más sería. Con ese ejercicio solamente se hace el 4 y el 5. Uy, uy, uy. A ver, seguimos, 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 campeón. Seguimos con el juego 3. A ver, ¿no? El juego 3 te voy a compartir con mientras que vayas verificando el ejercicio. Te comparto la pantalla. A ver, el juego 3. Para que me vayas haciendo, por favor. El juego 3. A ver, ¿qué dice el juego 3? A ver, ¿qué dice el juego 3? Vamos a resolver ese juego 3. A ver, ¿no te hablan de? Miguel José Luis Cabú. Uy, 5 personas. Te hablan de 5 personas. Y dice la base, ¿verdad? ¿Qué te haces llamada? Este personaje 3 está recontra para la base. De 5 personas. De 5 personas. A ver, vamos a pegar 5, 5 personas. A ver, a ver, a ver, ¿qué te haces llamada? 5 personas. De ahí estar. Y por último, vamos a empezar. 5 personas. A ver, ahora sí, empezamos. En el final de las 5 personas, voy a ver la versión 1. ¿De quién te está hablando o de José? ¿De quién te está hablando? ¿De quién te está hablando? A ver, comenzamos. Dice, Miguel José Luis Carlos y Javier. La misma cosa. Miguel. José. ¿Qué más? Luis Carlos y Javier. Luis. Carlos. Javier. ¿Qué pasó con ellos? Luis. Se reúnen una vez al mes y tienen las siguientes profesiones. Atlita, futbolista, mecánico. Atlita. Futbolista. Mecánico. ¿Qué más? Economista, ingeniero. Economista, ingeniero. Esa es. Listo. ¿Qué más, profe? ¿Qué más? Dice, ¿no? Aunque no necesariamente en ese orden, además sabe lo siguiente. Luis es el mayor de todos. Luis es el mayor de todos. Ahora sí. Dejo de compartir para poder resolverlo. Luis es el mayor de todos. ¿Sabes? Profe, él es el mayor. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Mayor. ¿Qué más dice? Luis es el mayor y juega el póker todo lo que es como el futbolista. O sea, Luis no es el futbolista. ¿Quién a su vez es millonario? Luis juega como el futbolista. O sea, no puede ser futbolista. Luis no puede ser futbolista. ¿Quién a su vez es millonario? O sea, el futbolista es millonario. ¿Quién es el millonario? El maestro. Más niñe. Ya, ¿qué más? ¿Qué más dice? José no estudió una carrera universitaria. José no estudió una carrera universitaria. Si no estudió una carrera universitaria, no puede haber estudiado un estudiante académico, o un espalda, economía, ni puedo haber estudiado ingenio. Miguel es chino. ¿Vale? Listo. ¿Qué más, profe? ¿Qué más? ¿Qué más dice? Miguel es pobre. Miguel es pobre. Si Miguel es pobre, entonces lo colocamos acá. Si Miguel es pobre, o sea, él es pobre. Miguel es pobre. Y acá dice que el pudorismo es millonario. Entonces, profe, si Miguel es pobre y tiene tres años menos que el ingeniero. Miguel es pobre y tiene tres años menos que el ingeniero. O sea, Miguel está, digamos, por acá. El ingeniero está por arriba porque es menor que el ingeniero. ¿Qué más? Pero dos años más que el economista. O sea, él es mayor que el economista. Eso es lo que te están diciendo en la pesca. O sea, con ese dato, ¿qué es lo que tú puedes hablar? Yo puedo deducir que Miguel, como es menor que el ingeniero, ¿quién no es el mayor? Claro, porque el mayor es el mismo. Y también puedo destacar, ¿no? Esta información, mirad. El economista es menor que el ingeniero. Entonces, quiere decir que el economista no es el mayor. Entonces, profe, acá dice que el ingeniero es el mayor. Por ende, Luis no puede ser el economista. ¿Está bien? Porque el economista es menor que el ingeniero. Entonces, no puede ser el mayor. Listo. ¿Qué más, profe? Esto te dice, ¿no? El último. El atleta es primo de Miguel y Carlos. Un momento, acá hay un pequeño pequeño, ¿no? El pequeño y Carlos. El atleta es primo de Miguel y Carlos. O sea, el atleta es primo de Miguel, no puede ser Miguel y Carlos. Acá está bien. Querido, el atleta no puede ser Miguel y puede ser Carlos. Ya. ¿Qué más, qué más, qué más? Dice. Es el más joven de todos. O sea, el atleta, el atleta es el más joven de todos. Ya, así dice. Y siempre visita a José los fines del mes. El atleta es el más joven de todos. Ya. Y aquí el más joven de todos. ¿Qué más joven de todos? Es el más joven de todos. Entonces, vamos a colocar acá el más joven de todos. ¿Vale? Es el atleta. Ya. Ahora sí. Empezamos a interpretar ese dato, ¿no? ¿Qué dice el dato? El atleta es primo de Miguel y Carlos. El atleta es primo de Miguel y Carlos. O sea, no puede ser Miguel y de Carlos. ¿Qué más te dice? ¿Qué más te dijo? Disculpen. A ver. Es el más joven de todos. Siempre visita a José los fines del mes. O sea, el atleta siempre visita a José los fines del mes. O sea, no puede ser José. Mírate, acá me dicen que el atleta es el más joven y Luis es el mayor. Por ende, vis no puede ser la que. O sea, me quedan unos espacios. Este lugar debe ser que nada más. No me quedan los. Ahora también como es un atleta en abuelas, las propiedades dicen que acá vamos a ser las malas. O sea, también, ¿ya? Atleta en abuelas, malas, malas pudieras. Listo, profe. Profe, en un dato, mira, en un dato te dicen esto. Que Miguel es menor de 15 años y es mayor de economía. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Miguel no puede ser ni ingeniero, ni puede ser optimista. Entonces, profe, Miguel no puede ser ingeniero, ni tampoco puede ser economista. Profe, me quedan solamente este lugar, que es lo que hay aquí, hasta acá y acá. Profe, acá me llenamos, llenamos un lugar, de artista, me llenamos un lugar, de artista. Listo, llenamos un lugar, de artista, me llenamos un lugar, de artista. ¿Qué te piden ahí, campeón? ¿Qué te piden? A ver, ¿qué ocupación tiene Javier? Bueno, Javier, ¿qué ocupación tiene? ¿Qué ocupación tiene Javier? Javier, 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 Javier. ¿Qué ocupación tiene Javier? Seis, ¿no? Ya. Ahí lo vamos a dejar. Seis. ¿Qué ocupación tiene Javier? Aprenda. El deis, aprenda. ¿Qué es el doctor? ¿Qué dice el número 7? El número 7 dice, ¿quién es el economista? ¿Quién es el economista? El economista es Carlos. Carlos, ahí está. Bueno, chicos, ya está. De esta manera ustedes van a llenar, por favor, todos, ¿no? Todos los datos, ¿no? Aplicando la tabla de doble entrada, ¿ya? Listo. A ver, chicos. ¡Gracias!